Hemos estado hablando acerca de la importancia de saber tomar decisiones y quiero aclarar que cuando toco un tema aquí no es porque estemos pasando por la situación en estos momentos yo diría que muchos de mis sermones, de mis mensajes tienen como propósito consejería preventiva o sea para no caer en el error evitar los problemas o prepararnos como en este caso prepararnos para tomar mejores decisiones es interesante que para el cambio de aquí a Lake City los que nos pudimos reunir, porque después que llegamos de México yo le dije a Emily Joy mientras estaba en México que convocara a los líderes y los que pudieron nos reunimos y la votación prácticamente fue 100% de ver el entusiasmo de las damas de que nos vamos a trasladar pero lo que me impactó un día es que después que tuvimos un programa, un evento allá llegaron como cuatro niños y me abrazaron pastor, pastor, nos gusta aquí mucho ¿por qué no nos venimos para acá? y para mí era como Dios hablándome a través de los niños ese día, y nosotros sabemos que Dios habla a través de sus mensajeros ¿cierto? en esta ocasión fueron niños y el día que estaban los niños aquí al frente yo dije con razón, no razón, sí necesitamos espacio los niños allá van a tener su playground su espacio, sus aulas de clase y